La jueza de Tribunal de Sentencia, la abogada Karen Romero, quien juramentó a la presidenta Xiomara Castro, interpuso hoy un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de amnistía recién aprobada por el Congreso Nacional. Porque se hizo una solicitud, se recibió una solicitud, o más bien dos solicitudes en una causa que está en mi conocimiento y hay que referirse a él. Entonces, antes de resolverlo, valoreamos y valore que la ley contempla circunstancias que están en contra de la Constitución, vulnerando algunos preceptos constitucionales. ¿Qué preceptos violentas según su criterio esta ley de amnistía? Son varios. Algunos son de contenido o de fondo y los otros son de forma. Entre los que están de contenido, de forma, el artículo 1 constitucional al establecer que Honduras es un Estado democrático de derecho. Y tenemos que desarrollar lo que es el Estado democrático de derecho y establecer, pues, si esta ley tiene o no validez. Otra de las circunstancias es que violenta el artículo 4, que habla sobre la democracia y la separación de poderes, y también el artículo 2.19. ¿Por qué? Porque este artículo constitucional manda a que los proyectos de ley en los cuales no hayan sido propuestos o promulgados, la acción la haya tenido la Corte Suprema, debe de consultarse su opinión. Y esto no fue así. Entre otros, entre otros, de fondo que he desarrollado.